¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal JackStudioTeam Y en esta ocasión vamos a resolver una duda de un seguidor, una seguidora que me sigue de Instagram Que me escribe para un efecto de cómo lograr un brillo en el acabado de los muebles, por así decirlo Porque ya tiene unos resultados, voy a mostrarles rápido El suscriptor se llama, creo que de Proyecto César Es María de Proyecto César en Instagram Y vamos a mostrarles, este es su resultado actual Este es más o menos lo que quiere lograr Este es creo que el brillo que no logra tener Su brillo es como más mate Y pues bueno, vamos a hacer un mini tutorial rapidísimo para ver cómo sacar ese efecto brillo Y bueno amigos, ya estamos aquí recordando que esto es lo que... Vamos a hacer rapidísimo este modelo ¡Gracias! 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 Y pues bueno amigos, creo que ya está muy similar a lo que el proyecto que me compartió que es este! Bueno, este es como quiere que quede y ese es el efecto Vamos a pasar rápido a Lumion y ver qué es lo que podemos lograr para que se vea así En vez de así, ok Y pues bueno, ya estamos aquí en Lumion, nuevo, blanco Vamos a importar, vamos a buscar este proyecto No pesa mucho, no tardo mucho Ok, vamos a ubicarlo ahí Voy a levantarlo muy poquito Perfecto Y lo primero que quiero hacer es tomar mi foto Ahí está, vamos a elevar la distancia focal a un 32 Vamos a centrarnos un poquito Ahora vamos a irnos a Rápido estilo personalizado Y vamos a probar con Realista, ok De momento FX Cámara Cámara en mano Volvemos a apostar esto a un 32 Y rotar, inclinar, ok Algo así Vamos a ver nuestra imagen Qué tanto eso tiene que ver Esto es un pedacito de aquí Esto se ve al borde, ok Parece que hay más o menos Vamos a dejarlo así Perfecto, ahora sí Vamos a editar todas nuestras texturas El metal Vamos a llevarlo Máximo Subimos también Y nada más un ligero desgaste Ok Este sí es Siempre se va a ver cromado más Más puro Un ligero toque aquí Más cobrizo Y rápido Para que nuestras reflexiones Estrabajen bien Vamos a ir a este Y vamos a situarlo aquí Perfecto Continuamos con este Estándar Hacemos aquí Bajamos aquí Es igual Máximo Y con este Vamos a hacerlo más Satinado Ligero desgaste Igual que esto Ok Pregate esto Casi no se va a ver Esto va un tono más oscuro Sin llegar negro Subo aquí Bajo acá Desgaste en plazo Como muy ligero Esto es Necesitamos Reflectividad Máximo Obviamente Este tono no va Vamos a jugar Con bordes Un poquito Y lo vamos haciendo Más como satinado Ok Muy ligeramente Creo que con eso Está bien La tapa Vamos a hacerla Como en cristal negro Este Vamos a subir La reflectividad Aquí Ok Perfecto Igual este Bajamos el tono Madera Estas las maderas Va a ser como que Muy poca reflectividad Bajamos acá Cierto desgaste Casi nada Casi nada Suavidad Pero que si tenga Algo ahí De boom Bajo acá Subo aquí Desgaste Cuchillo Subo al máximo Y lo hago Ligeramente satinado La plantita Igual Que tenga Igual el brillo Bajamos aquí Y desgaste Madera Ok Ok Vamos con esta madera Igual Voy a darle El boom Pero lo voy a bajar Casi todo Ok Bajamos aquí Perfecto Esta tela Igual la más Subo a un normal Bajamos aquí Bajamos acá Este Hay un entorno Oscuro Subo aquí Bueno Reflectividad al máximo Y nada Voy bajando aquí Perfecto Muy poquito Un momento aquí En los bordes Este acabado Igual se queda así Nada Bajo la reflectividad Perfecto Metamos Cromo en la marca Obviamente no es la misma marca Que es la que nos presenta Pero bueno Ok Vamos a Ahora modificar aquí Material emisivo Creo que tenemos Todo Para empezar A hacer nuestro render Ok Vamos acá Silos reales Vamos a cambiar desde Comenzando con este Vamos a ir a Iluminación global Muy sutil Perfecto Y Reflectividad Eso es Ok Faltaría el piso Y en los muebles Algo y más o menos Y vamos a trabajar Y ahora sí Este acabado Estándar Ok Lo que posiblemente Hizo Fue hacerle ligeramente así Y se vuelve mate El acabado Vamos a agregar una luz Aquí Perfecto Este igual Vamos a Hacerlo de tamaño completo Igual para mi gusto Aquí brilla demasiado No debe brillar tanto Supongo que lo dejo por defecto Uno es hacerlo más chico Para empezar Este es el largo Ligeramente más Corto Y El brillo Bajemos el brillo Algo hay más o menos Vean Se ve más bonito Más sutil Ahora vamos a meternos Con la iluminación Ok Pero como decía El Trabajo El lo voy a haber dejado así Más Como mate Como lo acabo de bajar ahorita Así se ve No refleja bien Vamos a sacar Nada más rápido El render Ahí está No tiene posproducción Nada más para que vean Como se ve No brilla nada Rápido Y La idea es que Esto refleje Para esto no tenemos Que haber subido Vamos a regresarnos Material importado Ok Regresamos a estándar Ahí está Y aquí ya tiene un brillo En el estándar Lo pueden ver aquí Una cosa es que diga No quiero que brille tanto No toquen difusión Tengo que nada más reflectividad Bájenlo un poco Si ven Refleja bastante bonito Nada más Hay que ver como Que tanto queremos Vean Ahí sin problema Nada más que está más blanco El tono de gris Pero vamos a sacar el render Nada más para que vean Nada más Pasemos más sutil Lo bajamos otro poquito ahorita Y ya Ahorita aclaramos un poco más La ambientación Pero vean Qué bonito se ve esa parte Sin ningún problema Como dije Y ya Lo van controlando aquí Lo bajamos otro poco Lo que podría hacer con eso Estar bastante bien El tono igual Vamos a aclararlo Un poquito más Podemos inclinar más hacia acá Algo hay más o menos Vamos a meter ligeramente Luz Vamos a meternos aquí Y vamos a A trabajar con Tengo un dilema Con la iluminación Estos no los quiero usar Pero a ver Vamos a trabajar con estos Un poquito Uno ahí Otro ahí Lo bajamos muy poquito Y bajamos el brillo Creo que ahí está Como se ve que se genera Más sombra aquí Vamos a ver Qué pasa Si trabajamos Uno de estos Que obviamente Vamos a bajar El ancho Y esto Bajamos el brillo Igual a estos Le bajamos más el brillo Creo que se ve Un poco mejor Vamos a bajar el render Y ya Podemos sacarlo por canales Pero creo que no es necesario Y bueno Vamos a hacerlo rápido Sacamos estos Render Quiero dejar esto Como endobradito Normalmente en el original Esto es como Es un tono Color aluminio Ya como Para finalizar Nos vamos a Photoshop Y como Lo hemos trabajado Ya varias veces Arrastramos Nuestras capas A lo original Imagen Rotación del lienzo Cero Y este lo vamos a dejar En trama Puede ser Correcto Luz suave Lo bajo un 30% Aplico Filtro Filtro el cambio Arraw Un tantitito Subimos un poco La posición Contraste Un 20% Y este creo que Se ve un poco Más hacia acá Vamos a ver Aquí tenemos El original Texture Vamos a dejar Un 20% Aceptar El color Y Un tantito De exposición Más o menos ¿Ok? ¿Cómo les gustó? ¿No les gustó? Más o menos Era por ese material Que se reflectara Y ahorita Ponemos Si queremos que se vea Más parecido A esto Estas costas De aquí Buscar un pincel Que tenga Los efectos Y nomás El tono Ok Algo ahí Vamos a rotar Un poquito Demasiado Blanco Ok Ya le bajamos Muy poquito El tono Y ahí está Sin ningún problema Creo que se ve Bastante Bastante bien El render de Kozima Si Nosotros tenemos tonos Podemos Ya es como Trabajarlo mucho Bueno Tanto Pero si Ya es buscar El tono Más exacto En la madera Dejar un poco Más negros Los negros Como aquí Pero Pues creo que Recomplió el objetivo Pues bueno Espero que les haya gustado Si les ha gustado Compartan Ya saben Casi siempre Resolvemos Casi todas las dudas Unos me tardo Más que otros Pero bueno Espero les haya gustado Espero no solo No solo le haya ayudado A la Suscriptora A la seguidora Si no Alguien más Le sirve Y pues bueno Hasta aquí mi video Yo soy Fran Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Bye